¡Suscríbete al canal! 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 La presidenta, luego de calificar este debate como histórico, sometió a votación el referido proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. En el segundo punto, la constitución del debate constituyente con relación a la reprogramación del proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras. En este punto, la presidenta concedió el derecho de palabra a los constituyentes Francisco Abeliat, Luis Araujo, Tania Díaz, Mervis Maldonado, quienes dieron su apoyo a la propuesta de adelanto de las elecciones regionales de acuerdo a la asociación. La solicitud realizada por el constituyente Earde Herrera. Concluyó el debate, la presidenta concedió la palabra al segundo vicepresidente, Isaias Rodríguez, quien dio lectura al proyecto de decreto constituyente de reprogramación para el mes de octubre de 2017 del proceso electoral para la escogencia de gobernadoras y gobernadores de Estado en el marco del programa electoral ya anunciado por el Poder Electoral en ejercicio de sus funciones constitucionales. La presidenta sometió a votación el referido proyecto de decreto constituyente, resultando aprobado por unanimidad. Acotada la materia, la presidenta levantó la sesión y convocó la sesión ordinaria para el martes 15 de agosto en el Palacio Federal Legislativo. Por ser esta acta un registro suscinto, lo acontecido en el biciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todos y todas los constituyentes y las constituyentes que participaron en la misma, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Eso es todo con relación al acta de la sesión anterior, ciudadana presidenta. Se somete a aprobación con la señal de costumbre el acta leída por el ciudadano secretario. Aprobado por unanimidad. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura a la propuesta del orden del día para la sesión de hoy martes 15 de agosto. Punto número uno de la propuesta del orden del día. Asistencia y alocución del presidente del Poder Judicial, magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo punto, decreto constituyente donde se ratifica al ciudadano Luis Emilio Rodríguez González como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Segundo punto, tercer punto, decreto constituyente donde se designan los integrantes de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Es todo, compatriota, presidente. En consideración para su aprobación, la aprobación del orden del día leído por la Secretaría. Aprobado por unanimidad. Ciudadano secretario, le da el primer punto del orden del día. Alocución del presidente del Poder Judicial, magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Queremos dar una muy cordial bienvenida al presidente del Poder Judicial, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno. Queremos también dar bienvenida a todos los magistrados principales que hoy han venido a expresar su reconocimiento y subordinación a esta magna Asamblea Nacional Constituyente. Saludamos especialmente al presidente magistrado de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, a la presidenta de la Sala Política Administrativa, magistrada María Meliach, a la presidenta de la Sala Electoral, magistrada Indira Alfonso Izaguirre, al magistrado presidente de la Sala de Casación Civil, Iván Bastardo Flores, al presidente de la Sala de Casación Penal, magistrado Michael Moreno, y a la presidenta de la Sala de Casación Social, magistrada Marjorie Calderón. Damos un saludo también muy especial a los magistrados que conforman las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia. Son ustedes los máximos veladores de la justicia en Venezuela, son ustedes los soldados que velan y garantizan una administración de justicia correcta, imparcial, independiente, gratuita, de acceso para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Estimados magistrados, reciban aquí, en esta Asamblea Nacional Constituyente, un acompañamiento decidido y consolidado a la justicia en Venezuela. Queremos entonces, además de dar la bienvenida, concederle la palabra al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al máximo tribunal de la República, al magistrado Michael Moreno. Buenas tardes a todos, doctora Delsi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Profesor Aristóbulo Isturiz Almeida, primer vicepresidente de la sala de la Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Distinguidos constituyentistas, ciudadanos magistrados integrantes de la Junta Directiva, vicepresidentes de salas y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Chiesi Arias Quintero, director ejecutivo de la magistratura. Distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Es un honor para mí estar presente en esta suprema, constitucional, legítima y soberana Asamblea Nacional Constituyente. En nombre de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, de los magistrados y magistradas de este máximo Tribunal de la República, los jueces y jueces y juezas de nuestra patria y, en fin, toda la gran familia que compone el Poder Judicial, agradecemos el compromiso irrenunciable de esta Asamblea Nacional Constituyente para fortalecer la institucionalidad y la democracia en el país. En representación del Poder Judicial, como poder constituido y subordinado al Poder Constituyente originario de esta Asamblea Nacional Constituyente, conforme a lo establecido en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, someto a la consideración de esta Asamblea Nacional Constituyente los cargos de magistrados y magistrales del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos la función que ostento como presidente y máximo representante de dicho poder, no sin antes señalar algunas apreciaciones al respecto. La composición plural de esta Asamblea Nacional Constituyente recoge el esfuerzo de los mismos postulados presentados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para construir una sociedad donde todos sus esfuerzos sociales estén presentes para debatir el futuro del país, para corregir las distorsiones económicas y sociales que sufre nuestro pueblo y así refundar la convivencia ciudadana que tanta falta nos hace, en pro de una Venezuela profundamente pacífica, pero que a su vez defiende su dignidad con la firmeza y entereza del legado de nuestros libertadores. Este poder originario que el pueblo ha depositado en ustedes requiere el mayor de nuestros esfuerzos para recoger las verdaderas necesidades sociales y con eficacia, eficiencia y prontitud plantear soluciones estructurales que permitan avanzar en temas tan importantes como la economía y la seguridad ciudadana. La Asamblea Nacional Constituyente contará siempre con el Tribunal Supremo de Justicia y ponemos a la orden nuestros valiosos recursos humanos para coadyuvar la sensible tarea de detectar el problema estructural de la impunidad, la seguridad ciudadana y el efectivo ejercicio de la justicia en nuestro país. En los últimos meses pudimos observar cómo una institución tan importante como el Ministerio Público le dio la espalda a la justicia, generando una inusitada escalada de impunidad que se vio reflejada en la violencia desbordada en las calles de nuestro país. En decenas de familiares enlutadas que hoy exigen justicia, pero una justicia verdadera, no una arenga o show mediático imponiendo responsabilidades sin los más mínimos criterios de la criminalística y de los principios lógicos previstos en nuestras leyes. Por ello, esta Asamblea Nacional Constituyente tiene una suprema responsabilidad en corregir, a la luz de la Constitución, que circunstancias como estas no puedan repetirse. No se puede seguir permitiendo que las instituciones estén a la orden de intereses oscuros y que el sistema de justicia se vea socavado por quienes tienen otros intereses, que no sean el de garantizar la paz de la República y la seguridad de todos los venezolanos. Para ello es importante puntualizar algunos aspectos que hemos considerado. Nacido no solo de nuestra experiencia en el máximo tribunal, sino también de años dentro del Poder Judicial y del sistema de justicia. Es importante que revolucionemos el aparato judicial. Muchas pueden ser la voluntad de nuestros trabajadores en garantizar una justicia expedita y transparente, pero necesitamos transformar, pasar a un nivel óptimo, estar a la par de las grandes innovaciones en el tema de la justicia digital. Para ello, se requiere que tengamos la mejor disposición de tecnificar y aplicar tecnologías de punta que nos permitan que la justicia esté a la mano de todos y acabar con la tragedia que ha significado la mercantilización de la justicia, la creación de mafias judiciales y la corrupción judicial, que solo podemos evitar si eliminamos los actos que la generan. Y en ese aspecto juega un papel muy importante la tecnología. Otro aspecto lo comprende la revisión exhaustiva de nuestra legislación penal. Hemos detectado procedimientos que generan impunidad y deben ser revisados de inmediato. No es posible que los procedimientos penales existan para generar más injusticia. No es posible que la ley se ponga del lado de los ricos y rechace a los pobres. No es posible que la estigmatización se convierta en un delito. Ya hemos visto con preocupación cómo el estigma ha generado en estos últimos meses tragedia y dolor de familias en las que su único delito sea ser pobre, de color, o por hacer uso constitucional del derecho a la participación política. ¿A qué grado de absurdo social se puede llegar sin que la ley no imponga los correctivos pertinentes? El delito de intolerancia ciudadana o delito de odio debe estar comprendido dentro de la tipificación penal y tiene incluso el carácter progresivo en el catálogo de los derechos humanos. Y estoy convencido que otros países se reflejarán en este sentido y copiarán nuestras experiencias. La dignidad de un ser humano no puede sosrayarse por el odio de un grupo pequeño e disociado que desconocen los más mínimos derechos intrínsecos de la condición del simplemente ser humano. Las penas en los delitos graves que más daños le hacen a la sociedad venezolana nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado como es el delito de homicidio, el secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades creo, a mi humilde opinión, que deben cumplir más de 50 años. Todo lo cual se requiere que se revise el tope constitucional de 30 años previsto en nuestra constitución y es tarea de todos ustedes, compañeros constitucionalistas. La corrupción administrativa merece el castigo severo de la ley. No podemos seguir permitiendo que los enemigos de la patria sean quienes se enriquezcan de manera desmedida y luego quieran legitimar sus capitales en otros países utilizando la bantera de la libertad como patente de forza. Por eso creo pertinente que revisemos con realidad el incremento de las penas en los delitos de corrupción y un sistema anticorrupción que bien podría ser manejado por el CENIAT para hacerse de los bienes y los recursos provenientes de la corrupción administrativa. Otros aspectos trascendentales es revisar la efectividad de la ley. ¿Qué importa que tengamos un catálogo indeterminable de leyes si muchas no son aplicadas o en su defecto no tienen la eficacia que se requiere? Compendiar esos instrumentos es una tarea titánica, pero necesaria así como lo es la revisión de los sistemas de investigaciones penales porque la corrupción y sus niveles se disgregan por todos lados y no conoce de niveles ni de grados. Por ello que se hace necesaria la revisión exhaustiva de los cuerpos policiales. Por eso propongo crear una autoridad única y especial de inspección policial para que revise todos y cada uno de los ingresos de los nuevos integrantes en cualquier cuerpo policial del país. Ello permitiría controlar la calidad de quienes tienen la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Cualquier otra cosa que pueda decir aquí va a formar parte de la revisión de todos ustedes. Igual estoy seguro de que nombrarán una comisión para revisar esta situación. Por eso prestos estamos para consolidar con ustedes una revisión exhaustiva del sistema judicial. Es una tarea de todos pero sobre todo es importante que escuchen las voces de quienes muchos años conociendo la realidad del poder judicial. Hoy muchos funcionarios de nuestras distintas dependencias están atentos a esta intervención porque tienen la fe y el convencimiento que esta asamblea nacional constituyente será el mejor espacio para reconocer la íntegra labor de nuestros tribunales y que se escuche la voz que permita reconocer la verdad de la justicia. Vengo hoy compañeros constituyentes como presidente del Tribunal Supremo de Justicia pero también como aquel muchacho que en muchos años en el día de hoy cumplen las funciones increíbles, valerosas y reconocidas de hacer justicia detrás de un archivo detrás de una computadora por horas o recibiendo las quejas e inquietudes de los miles de usuarios que deben atender día a día. En este momento nuestra patria merece de nosotros el trabajo incansable por hacerlo cada día mejor y como una vez dijo el Comandante Chávez invito a todos a que pensemos diseñemos y pongamos en práctica acciones en todos los ámbitos para llenar de fuerza transformadora a la democracia revolucionaria. Y lo quiero terminar en estas palabras recordando que hoy se cumplen 212 días de la juramentación o el juramento de nuestro Simón Bolívar hace 200 años en el Montesacro en Roma Italia donde juró por supuesto la libertad de Venezuela y toda América. Hoy es un día especial donde nosotros todos los magistrados y magistradas que conformamos este alto tribunal juramos seguir defendiendo con las armas que nos da la constitución y las leyes de defender esta patria a costa de lo que sea. Muchas gracias a todos. Gracias. Hemos escuchado con mucho detenimiento las palabras del doctor Michael Moreno a quien agradecemos desde esta plenaria sus aportes las ideas propuestas en área de la consolidación del Estado de Justicia en Venezuela. Distinguidos magistrados han venido ustedes a esta plenaria a esta Asamblea Nacional Constituyente en un día de gran relevancia histórica. Como lo dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia hoy se cumplen 212 años del juramento sagrado de nuestro padre libertador en el Montesacro. Han venido ustedes con ese espíritu a jurar frente a la patria defender la justicia de cualquier arrebato de cualquier proceso de desestabilización en aras de la paz y en aras de la tranquilidad de la República. Vinieron también con la bendición de Monseñor Romero hoy cuando se cumplen 100 años de su natalicio. Y vinieron expresando también la gesta heroica del pueblo venezolano hace 13 años cuando a través de un referendo ratificatorio del mandato de nuestro comandante Chávez derrotó en la batalla de Santa Inés todos los intentos de subvertir la revolución bolivariana y el orden constitucional. Todos esos espíritus resumen la historia de libertad la historia antiimperialista y resumen también el afán de justicia del pueblo venezolano. Usted ha hecho propuestas muy destacadas la revolución del poder judicial poder enfrentar en una segunda etapa de la revolución bolivariana lo que tiene que ver con la justicia. Derrotar definitivamente la corrupción en el poder judicial. Es un desafío que aquí desde la Asamblea Nacional Constituyente usted puede llevarse el compromiso de estos constituyentes hombres y mujeres de bien y de paz para coadyuvar a ese alto valor del Estado. Ha presentado también propuestas que comprenden cambios en la legislación penal para la atención de la pena en delitos contra la propiedad en delitos contra la persona delitos contra el patrimonio público y lo que tiene que ver con el tope constitucional de la pena. Todas estas consideraciones nosotros las vamos a debatir en esta Asamblea Nacional Constituyente. La justicia no es solamente un derecho es un alto valor constitucional es un alto valor y fin del Estado es un derecho y es una garantía. Los graves atentados que ha sufrido la justicia en Venezuela en la última década usted habló del sistema penal en su conjunto habló de reformas policiales habló de reformas a nivel del poder judicial y parte del sistema de justicia en Venezuela está representado en el Ministerio Público donde ya esta Asamblea inmediatamente se instaló adoptó decisiones históricas para el reencumbramiento de la justicia en Venezuela. No es cualquier decisión la que hemos adoptado removiendo a la principal actora de la violencia en Venezuela que abrió las puertas a la intervención internacional y a la desestabilización en Venezuela. Bueno, se tomaron medidas y allí encontramos aspectos muy graves que atentaron contra la justicia en Venezuela y se consideran además graves cargos de corrupción en el ejercicio que ha debido regir en el Ministerio Público. Yo quiero aprovechar esta oportunidad en presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia y de los magistrados que hoy están aquí hoy presentes para hacer un anuncio muy importante al país. Hemos recibido una comunicación del presidente de la República Nicolás Maduro Moros en su condición de jefe de Estado solicitando que sean declinados los casos llevados ante la jurisdicción militar sean declinados ante la jurisdicción ordinaria. Nosotros daremos inmediatamente ejecución a esta solicitud instrumentándola a través de la Comisión de la Verdad en aras de la Paz ha solicitado el presidente de la República en aras de la Paz en aras de la tranquilidad pública porque todos sabemos por qué se dieron situaciones que originaron dada la inacción y la inactividad del Ministerio Público que regía para ese momento tuviese que suplir de forma heterodoxa la jurisdicción militar a quien agradecemos el cuidado del debido proceso y la garantía de los derechos humanos. Nosotros tenemos como constituyentes una labor fundamental y aquí en presencia del Poder Judicial lo decimos juramos como juró nuestro Padre Libertador en el Montesacro juramos defender la justicia como un alto valor del Estado como un valor constitucional como una garantía y como un derecho juramos también ayudar y direccionar la administración de justicia para que sea una justicia accesible gratuita transparente independiente expedita una justicia al servicio del ciudadano sin ningún tipo de parcialidad de ningún orden bueno distinguido presidente agradecemos sus palabras al igual que a los magistrados aquí presentes que vinieron a presentar su reconocimiento y subordinación al poder constituyente originario muchas gracias distinguido presidente queremos designar una comisión que acompañe al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y a los magistrados para el retiro de esta sala designamos a la constituyente Iris Varela al constituyente Eduardo Piñate al constituyente Francisco Torrialba y a la constituyente Gladys Requena para que acompañen a las altas autoridades del Poder Judicial en su retiro de esta sesión ordinaria y a través de esta sesión tres y al que y. y. Se declara un receso de tres minutos mientras se retiran las altas autoridades de este recinto. Gracias por ver el video. Durante su intervención el magistrado Michael Moreno como presidente del Tribunal Supremo de Justicia se subordinó a las órdenes de la Asamblea Nacional Constituyente. Durante su intervención dio diferentes propuestas que deberían ser evaluadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo dentro de lo que anunció dijo que el sistema de corrupción debe ser evaluado. La efectividad de las leyes también deben ser aplicadas y esto es un caso que debe evaluar una comisión que debe crear la Asamblea Nacional Constituyente. Así como crear una autoridad única de investigación policial. Durante su intervención el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno juró en nombre de los diferentes magistrados que lo acompañaron el día de hoy a 212 días del juramento de Simón Bolívar en el Montesacro. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno juró en la Asamblea Nacional Constituyente. Estas fueron parte de las declaraciones que se dieron durante la intervención del magistrado Michael Moreno como un primer punto de esta séptima sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. En un segundo punto se retomará el tema de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. En este caso le correspondería al ciudadano Luis Emilio Rondón que no pudo asistir a la sesión anterior donde el Consejo Nacional Electoral se subordinó a las órdenes de la Asamblea Nacional Constituyente. Se retomará la sesión. En este momento está siendo retomada la séptima sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, así como a los magistrados y magistradas principales que asistieron el día de hoy a esta sesión ordinaria. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. República Bolivariana de Venezuela, decreto constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela, el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, dictada por este órgano soberano y publicada en la Gaceta Oficial Número 6.323 Extraordinario. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República, de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común, integridad y preeminencia de los derechos humanos, que exige el pleno funcionamiento de los poderes públicos e instituciones democráticas en correspondencia con tales valores y principios en su sentido constitucional y progresivo, que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objetivo con el objetivo con el objetivo de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público. Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la justicia es un valor constitucional, un derecho, una garantía y un alto fin del Estado social democrático de derecho y de justicia que merece la máxima estabilidad, transparencia y rectitud institucional en procura de su acceso universal y oportuno y de la tutela efectiva de los derechos de todos y todas. Que el Tribunal Supremo de Justicia, como órgano constitucional y principal del Poder Judicial, ha desplegado grandes esfuerzos orientados al resguardo de los altos fines del Estado, los valores constitucionales y la garantía de los derechos humanos que requieren ser profundizados dado el cúmulo histórico de amenazas, obstáculos y desequilibrio que han afectado la gestión de la justicia. Que resulta necesario adoptar medidas destinadas al mejoramiento de la administración de justicia y la preservación de la paz y tranquilidad pública, así como para garantizar la más alta calidad y desempeño transparente, eficaz y eficiente en el gobierno, administración y dirección del Poder Judicial. Todo ello con el objeto de asegurar la vigencia de los valores constitucionales de libertad, igualdad, soberanía, independencia, solidaridad, bien común, integridad y garantía efectiva y universal de los derechos humanos. El 15 de agosto del 2017 concurrieron ante esta Asamblea Nacional Constituyente los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia y expresaron su voluntad de reconocer y acatar el carácter originario y plenipotenciario de esta magna Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Decreta, primero, ratificar en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los magistrados y magistradas principales del Tribunal Supremo de Justicia, sin perjuicio de otras medidas que puedan ser adoptadas por esta magna Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Segundo, se instruye al Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de su función de gobierno y administración del Poder Judicial, presentar con urgencia ante esta soberana Asamblea Nacional Constituyente las propuestas de medidas, acciones y normas necesarias para continuar incrementando y profundizando el respeto y garantía del derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable y expedita, así como para el mejor funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto. Tercero, publicar el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comunicarlo al ciudadano magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 15 días del mes de agosto de 2017, año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, Densi Eloína Rodríguez Gómez, presidenta, Aristóbulo Itúriz Almeida, primer vicepresidente, Julián Isaias Rodríguez Díaz, segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, subsecretario y Carolina Pérez González, subsecretaria. Es todo, presidenta. Se somete a la aprobación de esta plenaria con la señal de costumbre el decreto de ratificación del presidente y demás magistrados principales que asistieron hoy a la sesión ordinaria. Aprobado por unanimidad. Se ordena su publicación en Gaceta Oficial. Ciudadano secretario, sirva sin formar el siguiente punto del día. Decreto constituyente donde se ratifica al ciudadano Luis Emilio Rondón González como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano secretario, sirva a celebrar el decreto constituyente. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Decreto constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial 6.323 extraordinario, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, soberana, solidaridad, bien común, integridad y preeminencia de los derechos humanos que exige el pleno funcionamiento de los poderes públicos e instituciones democráticas en correspondencia con tales valores y principios en su sentido, considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público, considerando que mediante decreto constituyente de fecha 11 de agosto de 2017, esta Asamblea Nacional Constituyente ratificó a las ciudadanas Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Aulitas Rusa, Socorro Elizabeth Hernández y Tania de Amelio Cardiet, como rectoras principales del Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta que dichas ciudadanas concurrieron en la mencionada fecha y manifestaron reconocer y subordinarse al carácter originario y plenipotenciario de esta magna Asamblea Nacional Constituyente, considerando que el ciudadano Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, se vio imposibilitado de asistir a la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente del 11 de agosto de 2017, por motivos de fuerza mayor, considerando que en fecha 12 de agosto de 2017, el ciudadano Luis Emilio Rondón González compareció ante la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional Constituyente y manifestó su voluntad de reconocer y subordinarse al carácter originario y plenipotenciario y plenipotenciario de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente. Decreta. Primero, ratificar al ciudadano Luis Emilio Rondón González, titular de la Cédula de Identidad número 12.073.857 como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Segundo, publicar el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comunicarlo al ciudadano Luis Emilio Rondón González, rector principal del Consejo Nacional Electoral. dado firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 15 días del mes de agosto de 2017, años 207 de la independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Del Cieloína Rodríguez Gómez, presidenta. Aristóbulo Isturiz Almeida, primer vicepresidente. Julián Isaías Rodríguez Díaz, segundo vicepresidente. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carolina Jelena Pérez González, subsecretaria. Es todo, ciudadana presidenta. Se somete a aprobación con la señal de costumbre el decreto constituyente leído por la ciudadana subsecretaria. Aprobado por unanimidad. Ciudadano secretario, sirva sin formar el siguiente punto del día. Decreto Constituyente, donde se designan los integrantes de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Es todo, presidente. Sí, va a ser leer el decreto constituyente. Asamblea Nacional Constituyente, República Bolivariana de Venezuela. Decreto Constituyente sobre la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, considerando que mediante ley constitucional aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 8 de agosto de 2017, número 6.323, se creó la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, considerando que de conformidad con el artículo 7 de la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, la citada Comisión estará integrada por 14 comisionados y comisionados designados y designadas por la Asamblea Nacional Constituyente, considerando que la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública contará con una secretaría ejecutiva encargada de procesar toda la información a la que se refiere la Ley Constitucional de Creación, la cual estará a cargo de un secretario o secretaria ejecutiva. Decreta, primero, designar como integrantes de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública a los siguientes ciudadanos y ciudadanas. Delci Eloína Rodríguez Gómez, titular de la Cédula de Identidad 10.353.667, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, quien ejercerá la presidencia de la Comisión. Segundo, Carmen Teresa Meléndez Rivas, titular de la Cédula de Identidad 8.146.803, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. José Vicente Rangel Ávalos, titular de la Cédula de Identidad 4.280.499, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Luis Rafael Durán Gamboa, titular de la Cédula de Identidad número 5.040.672, integrante de las Organizaciones de Víctimas y Familiares. Ailín Maite García, titular de la Cédula de Identidad número 17.913.574, integrante de las Organizaciones de Víctimas y Familiares. Edgar Enrique Márquez, titular de la Cédula de Identidad número 4.581.268, integrante de las Organizaciones de Víctimas y Familiares. María Eugenia Roussian, titular de la Cédula de Identidad 11.511.122, integrante de la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, funda latín. Soraya Beatriz de AXCAC, titular de la Cédula de Identidad 8.505.722. José Numa Molina García, titular de la Cédula de Identidad 5.582.785. Tarek William Saab, titular de la Cédula de Identidad número 8.459.301, fiscal general de la República. Alfredo José Ruiz, titular de la Cédula de Identidad 6.444.336, defensor del pueblo encargado. Tres diputados o diputadas de la Asamblea Nacional, designados por el Bloque Político o Rupo de Opinión de los Partidos de Oposición. Segundo, designar como Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública al ciudadano Larry de Boe Márquez, titular de la Cédula de Identidad 13.943.870, dado y firmado en el biciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo Sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 15 días del mes de agosto de 2017, año 207, de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúplase, del Cieloína Rodríguez Gómez, presidenta Aristóbulo Historia Almeida, primero vicepresidente, Julián Isidia Rodríguez, segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Pérez González, subsecretario. De todo, compatriota, presidente. Muchas gracias, secretario. Se somete a aprobación el decreto con los integrantes de la Comisión para la Verdad, para la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Aprobado por unanimidad. Señorano secretario, sírvase informar el siguiente punto del día. Antes del punto siguiente, señora presidenta, cumplo con informales que en la lectura de los constituyentes que solicitaron la autorización para la participación en el proceso electoral de gobernadoras y gobernadores del año 2017, faltó mencionar al constituyente Miguel Rodríguez, quien también el día viernes 11 había solicitado el permiso correspondiente, por lo cual agradecería que usted pudiera someter a votación dicha solicitud. Se somete a aprobación nuevamente la solicitud presentada por los respectivos constituyentes, aprobado por unanimidad. Sírvase informar el siguiente punto del día. Agotada la materia, por patrota presidenta. Bueno, agotada la materia, se convoca nuevamente a sesión para el día jueves 17 de agosto a las 3 de la tarde y se informa al país que el día de mañana, en la mañana, se instalará en sesión de trabajo la Comisión para la Verdad en su sede decidida ya en el Museo Boliviano, ubicado en la ciudad de Caracas. Al mismo tiempo se informa al país que estará en sesión la Comisión para la Economía. Muchísimas gracias. Buenos días. Sonido. Hola, hola. Ah. F. 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 En un primer punto y antes de iniciar la orden del día, se ha realizado la aprobación de los solicitudes para la aprobación temporal de los cargos de los constituyentes. Vienen a asumirán las candidaturas a gobernador, como lo son, Carmen Meléndez, Héctor Rodríguez, Víctor Clar, Jason Guzmán, Aristóbulo Istúrez y Miguel Rodríguez. Esta solicitud fue aprobada antes de iniciar esta séptima sesión. Seguidamente, se le dio orden del día a quien le dio la palabra a la administración y la bienvenida a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. La solicitud fue aprobada antes de iniciar esta semana. En un tercer punto se nombra la directiva que las personas que van a integrar la Comisión de la Verdad y luego las nombradas dieron por culminada esta séptima sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, anunciando una próxima sesión para el día jueves 17 de agosto del presente año. Así mismo para el día de mañana se estará llevando a cabo un encuentro entre la... se encalará en el Museo Boliviano de Venezuela a la Comisión de la Verdad, esto será en horas de la mañana. Y escribimos que la sesionando la Comisión de Economía el día de mañana en el transcurso del día. Recordemos que esta está presidida por el segundo... por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Aristóbulo. De esta manera ponemos punto final a esta sesionando a quienes se han asistido entre la mano y el más alto a que continúe la campaña de los 155 de la tarde la señal de las 106 del depredado de este carril.